Ahora vamos a explicar la gramática Ushi que se utiliza para honoríficos. Ya vimos personas que se consideran de mayor rango, si le agregamos NIM, también vimos sustantivos que tienen su versión honorífica y vimos algunos verbos que se cambian como MOKDA a DUSHIDA. Pero, bueno, no todos los verbos se pueden cambiar de esa forma, no todos los verbos tienen un cambio honorífico. A la mayoría le tenemos que agregar Ushi para poder volverlo un honorífico. Entonces dice, Ushi nun DONGSA MIONGSA MASIDA E DUYE BUTOSO KUMUNJA E CHUORUL NO PYO CHULTE SAION HANDA. Acerca de Ushi, se coloca o se pega detrás de qué, del MIONGSA MASIDA o de DONGSA. Entonces se puede utilizar en sustantivos y en verbos. También en adjetivos, aunque aquí no lo incluye, también se puede en adjetivos. Se usa cuando el sujeto de esa oración tiene un rango alto. Tenemos, agregamos Ushi a la raíz de DONGSA, GYOYONGSA y MIONGSA MASIDA. Vamos a ver un verbo sencillo que es el verbo KADA. KA MASA SHI y luego tendríamos que agregarle esta gramática, que todo esto ya lo vimos anteriormente, formal, semiformal, pasado en semiformal y futuro en semiformal. Tenemos BIUMNIDA que ya habíamos visto que es formal, pero hay que recalcar que cuando utilizamos SHI, KA SHIMNIDA, estamos usando un honorífico. Recuerden que esto es formal, pero esto es mucho más formal que BIUMNIDA. Es un honorífico. Entonces tenemos el verbo KADA y al verbo KADA le quitamos DA y nos quedamos con KA. Entonces para formal sería KA más SHI más esta terminación BIUMNIDA, quedaría como KA SHIMNIDA. Entonces siempre que sea formal vamos a utilizar SHIMNIDA, en este no va a haber cambio. Luego tenemos semiformal KA más SHI más AO, dependiendo de lo que le toque, en este caso sería AYO, quedaría como KASEO. Para semiformal siempre vamos a utilizar la terminación SEYO. Cuando son verbos irregulares hay que recordar que hay que hacer el cambio. Ya vamos a ver más ejemplos en la siguiente diapositiva. Luego tenemos pasado KA más SHI más la terminación AT, ANIMIÓN, OSOYO, terminaría como KA SHO SOYO. Entonces tendríamos la raíz KA más SHO SOYO, esta siempre será la terminación en pasado de un honorífico, SHO SOYO. Y tenemos TURO que tenemos KA más SHI más UL COEO, que terminaría como KA SHIL COEO. Entonces recuerden la raíz MA SHIL COEO. Estas serían las terminaciones en honorífico de formal, semiformal, pasado y futuro. Esta sería la versión en infinitivo, en donde partimos el verbo, la raíz, luego agregamos USHI, o solamente SHI si no tiene KA SHI, y dejamos DA a un lado. IL GU SHI DA, CHO U SHI DA, I SHI DA, como aquí no tiene KA SHI, colocamos solo SHI DA, I SHI DA, O SHI DA, porque tampoco tiene KA SHI DA. Y vean que en este, en vez de poner MOGUSHI DA, usamos DU SHI DA. Como ya vimos que verbos tienen honorífico, entonces estos se van a utilizar de esta forma. Vamos a ver el ejemplo número uno que es IKTA. Tenemos SONSE NIN KESO, CHEGUL IL GU SHO SOYO. Aquí tenemos la partícula KESO, que sería como el honorífico de IGA o UNUN. Por lo general se utiliza más para IGA, ya que UNUN también se puede utilizar en honoríficos. Está bien si utilizamos IGA, pero es más honorífico si utilizamos KESO. Entonces dice SONSE NIN KESO, CHEGUL IL GU SHO SOYO. Entonces vean como aquí no tenemos PATCHIM, por eso agregamos solo SHO SOYO, pero aquí como tenemos PATCHIM, tenemos que agregar U, porque al final la gramática es de USHI. Entonces tenemos IL GU SHO SOYO, la profesora leyó el libro. Tenemos MOGDA, que cambia a DU SHI DA, este cambia completamente. Ya vimos que tenemos el verbo ITA, el verbo MASHIDA, todos esos que vimos anteriormente cambian. Siempre lo vamos a utilizar los verbos en honorífico. HAL MONI KESO, CHINJIRUL DU SHO SOYO. Vean como aquí cambiamos también UMSHIK por CHINJI. La abuela comió la comida. Entonces ya tenemos nuestro verbo DUSHIDA y hacemos el cambio a DU SHO SOYO, solo eliminamos DA y cambiamos SHI a SHO SOYO, porque es en pasado. Luego tenemos CHOTTA, CHOU SHIDA. Este, como ustedes ya saben, es un adjetivo. Entonces vean como también se puede en adjetivos. Entonces, cuando está en presente, habíamos dicho que cambia a SEYO. Este no tiene PACHIM, pero como CHOTTA, si tiene PACHIM, termina en HIUT, agregamos U. Recuerden que esto es para que la pronunciación sea de corrido. CHOU SEYO, entonces dice, papá está de buen ánimo. Luego tenemos IDA, que cambia a ISHIDA. CHOE HAL MONI SEYO, CHOE HION I SEYO. Entonces, aquí les puse unos ejemplos de cuando tenemos IDA, como cambia si hay PACHIM y si no hay PACHIM. Como es verbo IDA, es CERO ESTAR. Entonces, es mi abuela. Tenemos SEYO, porque no termina en PACHIM. Y aquí tenemos CHOE HION I SEYO. Es mi hermano mayor. Y tiene HIUT, por lo tanto le corresponde también I, y luego agregamos SEYO. Y aquí como no tiene PACHIM, solo agregamos SEYO. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos IDA. Siempre recuerden, si no hay PACHIM, agregamos solo la gramática. Y si hay PACHIM, agregamos I SEYO. Y vean aquí como utilizamos CHOE para decir MI. Pero sería mejor si utilizamos CHE. CHE HAL MONI SEYO. CHE HION I SEYO. Y luego tenemos ODA, O SHIDA. CHINGUDURY o SHOSOYO. Entonces dice, los amigos o mis amigos vinieron. COMO NO TIENE PACHIM, solo agregamos SHOE SOYO. Entonces, como les decía, el verbo SER estar se conjuga dependiendo si hay consonante final o no. Por ejemplo, aquí, HAKSEN termina en PACHIM. Agregamos I SEYO. UISA no termina en PACHIM. Entonces agregamos SEYO. CHE ABO JINUN SONSE NI MI SEYO. Esto es cuando vamos a presentar a nuestro papá en honorífico. Entonces, si están hablando de su papá, CHE ABO JINUN SONSE NI MI SEYO. Por ejemplo, si es doctor, WISA SEYO. CHE HARA BO JINUN UNDON SONSE NI SEYO. Entonces, UNDON es hacer ejercicio, ejercitarse. Y SONSE NI SEYO es jugador. Entonces, puede ser un atleta o puede ser un jugador. Y si queremos especificar, tendríamos que agregarle, por ejemplo, CHUKU UNDON SONSE NI SEYO. Que sería jugador de qué? De fútbol. Entonces sería, MI ABOELO ES jugador. O ES un atleta. Entonces, vean como aquí no termina en PACHIM. Y solo agregamos SEYO. CHE OMONINUN CHUBU SEYO. CHUBU es ama de casa. Entonces dice, MI MADRE ES ama de casa. CHE GOMONINUN KOMU WONI SEYO. Entonces, MI TÍA es una oficinista. Bien, ahora tenemos dos verbos que no tienen futuro. Y CHUKTA no tiene presente ni futuro. Solo tiene pasado. Cuando hablamos de que alguien falleció, siempre decimos TORAKA SHO SOYO. Es la única forma en la que se utiliza. Y ENFERMO tiene presente, tiene pasado, pero no tiene futuro. Esto aplicaría solamente para el honorífico, que sería PYONCHA NU SHIDA y TORAKA SHIDA. Pero si tiene presente PYONCHA NU SEYO, PYONCHA NU SHO SOYO. Está enfermo y estaba enfermo. Y eso sería todo.